Lamentable pérdida, ahí está amigos aficionados, por lo pronto, poco a poco aquí se acerca la Alejandra de la Cuadra Charrasqueada, esta llegó a Saina, viene de ganar el pasado mes de septiembre allá en el taste de la... ...de un señor Carlos Ronquillo, como a las cinco querían cuando ya se preparaba Desde lejos, era fachoso el caballo, y lo hacía verse más bello se enamoró del hombre, y dijo si me lo llevo el rayo no era variado, como hallaba en el saguaro rey sueño, un tío rompió el silencio ...los picos y se soltarán a los diez segundos y antes que pase lo que pase, amigos aficionados la primavera está retando a la Alejandra en dos... ...lo non se das la churras, no se duro la juventud, no es el contrario la juventud, no es el último la juventud, no es el otro la juventud, la juventud, acúlula ...tu vieron al etcétera ... ... ... ... ... ... ... ... Y todo y todo los contrarios Por eso se sienten tristes También ya ganó por fuera Eso mismo yo lo supe Fue y le ganó a la alazán Ese pueblo de Cucurpe Muy vivo su corredor El de que sale el etupe Deseado Manuel Durán Quitándose su sombrero Aquí traigo veinte mil Pa'l caballo chatarrero Si no le quieren jugar Me lo llevo pa'l potrero Desean todos los durar A punto de carcajear Vámonos para Hermosillo Vamos a ir a descansar Llevamos mucho dinero Hay que volver a jugar